Oye, 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 oye mami Tienes unas caderas que parecen carreteras Y en este día de lluvia cualquier cosa puede Tenía que ser un hombre No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Digo mi mamita porque eres rica Hace ejercicio, estás apretadita No como las otras que pierden tu figura Comen y comen, parecen una bola Mientras que tú te vistes a la moda Tu pantalón es corto y tu mini falda A todos los hombres a mí les encanta Pero soy el único que a ti te levanta No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Si tú la ves, amigo, no te puedes Contener a un rayo de los cielos Tú oyes caer Mi primo que la calvoriza el pelo crecer A los científicos lo hacen enloquecer Porque su belleza no pueden comprender A mí y el general me hacen perder El pobre te voy a decir Cómo me tiene esa mujer Te voy a decir cómo me tiene esa mujer Me tiene adicto a su figura, esa mujer O como televisión no la puedo dar de ver Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita No lo trates, no No me trates de engañar Si yo te quiero, mami Sé que tú tienes a otra Será tu prima Y a mí me quieres para ¿Para qué le dices? No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Tú eres muy astuta Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita rica y apretadita operatedita Mamita, Mamita, rica y apretadita eres mi mamita rica y apretadita Mamita, Mamita rica y apretadita que chicas mas lindas, que chicas mas bonitas mira chabacán, mami tu lo exita que chicas mas tiernas, que chicas mas buenas, para reguesa Mami tu eres Susena que chicas mas ricas, ella apretadita para Vicosito eres my favorita que chicas mas bietas, que chicas mas netas y para el maleante tu eres su estrella Tú eres mi mamita rica y ella es petadita Mamita, mamita rica y ella es petadita No lo trates, no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica y ella es petadita Mamita, mamita rica y ella es petadita Tú eres mi mamita rica y ella es petadita Mamita, mamita rica y ella es petadita